Super Selecto Surf City abrió sus puertas en el Centro Comercial El Encuentro de la Libertad. Se trata de la sala de ventas número 116 y con ella se pretende generar más de 350 empleos, impulsando así el desarrollo y la economía de la zona. Es una inversión muy importante lo que estamos haciendo aquí, una inversión de 3.5 millones de dólares que genera unos 350 empleos directos e indirectos y es una muestra más de nuestro compromiso profundo con El Salvador. Esta nueva sala de ventas cuenta con más de 15.000 productos de diferentes categorías. Entre estos se agregan las áreas de Bakery y Gourmet. Además podrás disfrutar de las ofertas especiales que brinda el supermercado todos los días. De la mano con el Super Selecto que siempre es el ancla principal, el motor de las plazas, hicimos esta inversión tan relevante. El servicio de retiro en tienda también estará habilitado en esta sucursal a través de superselectos.com o en Super Selectos App. Miren, hoy estamos culminando las inauguraciones para este año. Han sido cinco aperturas y algunas remodelaciones. Todavía nos falta una remodelación en el centro del país, en Super Selectos Antel, que va a venir a jugar con el resurgimiento del centro. Así que va a ser algo muy, muy lindo, una muestra más, trabajando juntos, sector público, sector privado. Y estamos cerrando el año con un estimado de inversión de más o menos 25 millones de dólares. Para 2025, Super Selectos prevé abrir ocho nuevas salas de venta. En ellas invertirá más de 50 millones y generará más de 3.000 empleos directos e indirectos. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.